No puedo volver a subir, es que creo que arriba a la izquierda había más cosas Quiero subir, no sé, igual por la derecha Pues, pues a lo mejor no puedo subir Ah, qué mal, bueno Supongo que podré llegar luego, de alguna otra manera Por la derecha que hay Por aquí ya he estado, ¿no? ¿Es por aquí por donde he venido? ¿Es posible? O no he estado, no lo sé Es que yo creo que ya he estado por aquí, ¿no? Sí, es por aquí por donde he venido, o no No tengo ni idea, tío, es eso, es que estoy perdidísimo Y aunque mire el mapa, sí ¡Ah! Vale, ya sé dónde estoy Sí, eso es la habitación del boss, ¿no? Lo del medio, que te lo marca, o es lo de... No lo sé, estoy perdido No, no entiendo yo cómo funciona esto No entiendo yo la logística de esto Sí, por aquí ya he estado, ¿no? Sí, y esto es la... eso es la ciervo... Señal, voy a guardar, antes que nada La ciervoestación, más actualizado, a ver Bastante bien A ver qué hay por la izquierda de la habitación del boss Bastante bien el boss, mola Como primer boss, me ha gustado, me ha gustado Me ha dejado con ganarse más, de más bosses Pero había como 30 bosses Vi en un trailer o algo así No parece que deje con ganas Supongo que trata de lo típico de bosses opcionales Y no me intereses, amigo No quiero luchar, quiero explotar Ahora mismo quiero explotar más que luchar Me cago en... El retrasado que me revienta, tío Yo te lo juro ¡Míralo! Es que me parte en dos Es un enemigo del principio, tío Que no sé Bueno, nos han matado de milagro, tú Ayer, vamos Y se ha pidado el tío, ¿eh? Se ha pidado el que llevaba la armadura Pues nada, esto parece como muy... Muy místico, ¿no? Muy azteca, muy maya Esta zona al menos A 100 rituales Ahí está la sala común de una secta A lo mejor es otro boss ¿Te imaginas? Es otro boss Ah, no, es una entrada Una entrada a algún lugar ¿A dónde me llevas? Pues para empezar A un asiento A un banco Lo cual está bien Porque lo puedo guardar y actualizar el mapa Y este señor parece amigable Vale, ya sé dónde estoy Hola, buenas ¿Qué tienes que contarme? ¡Jo, jo, 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 jo! ¿Qué es eso que se arrastra en la oscuridad? ¿Qué aspecto más desagradable? Un rostro extraño y vacío Y un arma endiablada ¿Arma endiablada? Algo importante te ha arrastrado Hasta el cadáver de Halbunes Pero no pregunta de él ¿Qué? Yo tampoco lo sé No sé No me estoy enteando muy bien de lo, ¿eh? Me estoy enteando a medias Ya me lo explicarán luego por ahí Quizás la razón por la que me has encontrado Es que necesitas mi ayuda ¿Chamán Cacol? Es un chamán ¿No es a tu tribu? No digas más, amigo Te haré un regalo Un vil hechizo de mi propia invención Perfecto para alguien como tú ¡Jo, jo, 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 jo! ¿Qué es? No temas, ten fe Este hechizo ahora te pertenece Solo tienes que cogerlo ¿Te imaginas? Me mata Es un hechizo que me revienta Solo con tocarlo ¡Jo, jo, jo, jo! No llegas muy lejos sin él Te lo aseguro ¿Qué es? ¿Qué me ha azado? ¿Es más vida? Igual es más vida ¿Ves? Lo que yo os he dicho Me revienta Me ha reventado Ah, no Has consumido espíritu vengativo Pulsa B Para asetar el espíritu Los hechizos consumen alma Recupera alma golpeando a los enemigos Eso ya lo sé ¿Chamán? ¿Hola? ¿Qué pasa? A fin despiertas mis disculpas Quizá debería haberte advertido Del poder del hechizo Te vigilaba mientras dormías Pero el sopor Me ha vencido Sopor Que se ha quedado sopa Básicamente Ahora que has despertado Me preguntaba Si me harías un pequeño favor ¿No es un pago por mi regalo? Por supuesto Es solo por la amistad que nos une ¿Qué amistad si nos acabamos de conocer? Me caes bien porque me ha amazado algo Pero aparte de eso No sé Ya ves Una horrible bestia Ha hecho del corazón del templo Su guardia Que irrespetuoso Te agradecerá de todo corazón Si te adentras en él Y le das muerte por mí Es una creatividad robusta No sea rival para ti Buena suerte Con este pequeño favor amigo mío ¿Otro boss? ¿Ya tan prontamente? Bastante Bastante correcto No me tienes nada más que decir ¿Qué es eso? ¿Preguntas sobre esa puerta? Jojojo Es algo muy curioso Esta puerta no se abrirá Hasta que no acabes con la vida de la criatura Que mueve en el templo Lo que se dice Un amigo Te encierra frente a un bicho Muy robusto Muy grande Buen amigo Que se dice Pero con lo bueno que soy Seguro que me parten la cara Espíritu vengativo Te lo ponen en plan ¿Puedes romper estas tablas Estas maderas Con el espíritu vengativo? Vengativo Ahí va Dios No Me he equivocado Uh Lanzai un Kamehameha A todo fuerza Mola un huevo Poca broma Está lleno de calavedas Tío Que mal rollo ¿No? ¿Dónde está la bestia? Ahora tengo que Me tengo que enfrentar Que le parto la boca A ahora mismo Pero claro Si me dices donde está Si no me dices donde está No puedo ayudarte Lo encontraremos enseguida Imagino Supongo Espeo Deseo Creo Quiero pensar Bien hecho Yo no sé que me pasa Tío con las plataformas Pero me caigo cada dos por tres Tío Sé hacerme a los controles Imagino Es que a lo mejor la sensibilidad está muy alta ¿No? Ese es mi problema Igual No sé O a lo mejor simplemente soy retrasado Que también es una posibilidad Mira Dame Sí Sí No lo necesito tampoco mucho Estoy a tope Pero ¿Qué por la izquierda todo esto? Otro camino Es que por abajo también hay caminos Esto es lo que sabes ¿Por dónde voy? ¿Por la izquierda o por abajo? ¿Por la izquierda o por abajo? Bueno Paciencia Hay que tener paciencia Si eres muy impaciente Por abajo tiene pinta de que si bajas no vuelves O sea que voy a ir por la izquierda Si eres muy impaciente Lo mismo que es ir a todos lados a la vez Y no puedes No funciona así el juego Tienes que tener un poco de paciencia Y primero te recorres un camino Y Ah mira pues No he conseguido nada Soy retrasado Voy a ir por el otro Porque por aquí No se podía pasar Y ya está Y el juego se ríe en tu cara Por pensar que Habías escogido el camino correcto a la primera Está bien Los diseñadores son unos cachondos Ya está Nos hemos reído todos un rato Decirme dónde está el bicho Que le quiero partir La cara Gracias Y no puedes subir Claro ¿Cómo vas a poder subir? Eso es lo de los Corazones extras ¿Verdad? Y Hay que ir por la derecha Definitivamente Solo te dan Dos corazones extras Y uno me lo acabo de quitar Porque soy subnormal Hola buenas ¿Es tú el que tengo que reventar? Ah vale Venga ahí Bien hecho Bien hecho Puedo Puedo Dame Dame otra Dame otra Siéntete Siéntete libre de darme otra Ningún problema Venga ahí Ningún problema Otra Lánzame otro bicho de esos A ver si Que me reviente la boca Total Otro más ¿Qué importa? Muete ya Gracias Pues ya estaría Mi amigo ¿Qué es esto? Inspecionos ¿Qué me das? ¿Qué es esto? ¿Se ha obtenido un amuleto? Atrapa almas Equipa un amuleto Para activar sus potentes habilidades Reequipar un amuleto Abre el menú Amuletos Mientras descansas en un banco Ok Escuchar Dime Chabanca de col Madre mía Así que ya está hecho Has matado a la bestia Sí Ay pobre Debe haberte aterrorizado Hombre Aterrorizarme no mucho Pero me ha partido la boca muy fuerte Antes era bastante dócil De verdad No lo parece Pero la idea pestilente de las cavernas Sustituyó esa docilidad por rabia Aun así Has hecho lo que se debía hacer ¿Tienes todo el micro de todo? Por supuesto Sabemos que no lo hubieses hecho Si tienes hechizo que te di Macho Si tan fácil es Con tu hechizo Haber ido y haberlo hecho tú ¿No? ¿Cómo va el tema? Ábreme la puerta Gracias Venga Y mira la puerta se ha abierto Este tío es un cachondo Seguro que así vas a continuar Hasta pronto Y no pierdas la fe Sea lo que sea que estás buscando Te encontrará ¿Quieres agarrar? No sé tío Me parece que estás cachondeando de mí ¿Por qué sigues aquí? Me temo que no conseguirás nada más de mí O sea Amistad por conveniencia Que se llama Por lo que veo O sea Capitalismo Inteses Este juego lo tiene todo tío Un juego completito Aunque tu perseverancia es digna de mi acción Jojojojojo Venga Déjame descansar el banco Déjame equiparme el amuleto Gracias Presiona Star No Eso no es Star Bueno Si es Star Pero hay que presionar lo otro Atrapalmas ¿Qué me dices? ¿Qué me atrapalmas? Utilizado los chamanes para extraer más alma del mundo que los rodea No ¿No habría ahí un por? Utilizado por los chamanes Está un poquito mal traducido Creo No lo sé Creo Aumento la cantidad de alma obtenida al golpear un enemigo con aguijón Bien hecho Ya tengo muchos geodólar Me gusta más geodólar Que geomoneda ¿Qué es que os diga? Geodólar Se va a quedar como geodólar Quiero gastarme todos estos geodólares Por favor Voy a ver si puedo volver Volver a subir Lo más rápido Seguir para la derecha Ah Y esto Inspeccionar ¿Qué ha pasado? Este Cartu Cortifer Cortifer Perdón Ah vale Que es una nota Vale Menos mal Pensaba que había pasado algo Perdón por irme sin ti Si te sientes perdido ¿Por qué no te das un salto por nuestra tienda en Boca Sucia y compras un mapa de esta zona? Ah Disponibles a un precio excelente Pero si ya tengo un mapa Ya me hace un mapa Voy a ir para arriba Voy a ir para arriba Voy a pillar la ciervo estación Y que me lleve para arriba Nuestro amigo El último ciervo El último ciervo Pobre hombre Cacho armadura se gastaba eh Poca broma El tío ese hay un pavo en mi riao Y una pedazo de armadura que te cagas Te quedas loco Más bichos de estos Partidas la boca Yo no sé Los bosses me los puedo fácil Pero a estos bichos Es que me parten en dos Yo te juro que no Tengo alguna especie de problema o algo No sé Pues toma bola Bien hecho Apunta para el otro lado Que a lo mejor es súper productivo Quiero partirte la boca A ver qué tal con mi nuevo poder ¡Paga! Bien hecho Soy súper powerful eh Con la habilidad esta que me ha dado el chamán ¡Ostras! Farmear a este señor Renta eh Poca broma Te suelta muchos geodólares Nuestro amigo el este estaba por arriba ¿Estaba por arriba o estaba por abajo? Estaba por abajo ¿no? Nuestro amigo el ciervete Sí, aquí está Pues nada Voy a ir para arriba Y lo vamos a dejar Que ya llevo un buen rato Me ha gustado Me está gustando muchísimo Pero una cosa de gustarme es muy fuerte Háblame ¿Qué me tienes que decir? Fue hace mucho tiempo Pero recuerdo cuando estos caminos y... Esto ya nos lo ha dicho ¿no? Sí Creo que nos lo ha dicho antes Viajemos Llévame a Boca Sucia Boca Sucia ¿No hay un nombre mejor? Boca Sucia ¿Qué quieres que te diga? Mírale, mírale, mírale Más majo Aquí el ciervete Venga para arriba Vamos a visitar a Cortifer Y a su mujer Todavía no sé Y Zelda se llamaba su mujer No lo sé Pero primero este Primero aquí nuestro... El viejete Visitaste aquí el templo He escuchado que un edificio... Que es un edificio extraño Yo jamás me atrevería a entrar Los más valientes de nosotros Fueron una vez a rezar Dije aunque se sentía En paz tras los mudos Al poco tiempo dejaron de ir Me pregunto ¿Qué cambio? Pues no lo sé Es que no sé de qué templo me estás hablando Pongo que... Desde la intro Es que no lo sé Hace poco Una joven pareja se instaló en la casa contigo a la estación Parece que tiene una tienda de mapas Que puede que emocione aventudeos como tú Es un insecto enorme la mujer Les dije que cogía una casa mayor En la que tiene que agacharse para entrar por la puerta Yo no pasaría por eso A ver Igual es que la puerta... La puerta... Pues sí Es un poco pequeña la puerta Porque la mujer parecía altilla No bastante alta Pero altilla por lo menos Sí La mujer es más alta que la puerta de calle Hola buenas No puedo hablar con ella No puedo... Sí, sí que puedo De todos los lugares en los que acabar Elegimos esta triste ciudad Lo vi como una parada temporal Pero entonces mi marido se obsesionó con esta vieja ruina Ahora se pasa ahí todo el tiempo Dice que la cartografía es un buen negocio Pero aparte de ti ¿Quién compra? Pues no lo sé No soy yo quien ya la tienda esto Brújula caprichosa Voy a comprarme ¿La brújula es lo que me indica dónde estoy? ¿En el mapa? Sí Marcará tu ubicación en el mapa Pues la compro Del tío Venga Esos geodólares ¿Qué más me puedo comprar? Marcador de banco Marcador de capullo Marcador de vendeode De momento el de banco Quiero saber dónde están esos ricos ricos checkpoints Me puedo comprar tres más La pregunta es ¿Cuál me dejo sin comprar? Me voy a comprar estos tres Porque lo de las aguas termales Es que no sé lo que son las aguas termales No sé lo que son las aguas termales Me voy a comprar estos tres Y el otro ya lo he comprado luego Aunque me queda poco, ¿eh? Para el otro pedo Me quedan 62 Solo ¿Estás pasándolo bien en las runas? A veces mi marido hace Que el juego no parezca una bella De otras parece un sitio horrible y peligroso Bueno Sí, la verdad es que el juego me está gustando Voy a guardar y lo voy a dejar De momento No sé No sé cómo voy a dividir esto Igual le hago un capítulo Igual hago dos Igual hago tres No lo sé Pero es que una va ahí cuarto, tío De juego ya Lo voy a dejar Y a ver qué tal os están pareciendo estos vídeos Si os gustan, seguid subiendo Si no, si me apetece Pues también Y si os gustan y no me apetece Pues no voy a subir Esto funciona así, chicos Salid al menú O sea que venga Hasta otra